Yo trabajo desde hace cinco años acá en el restaurante Viva y para mí el restaurante Viva es como mi segunda familia. La comida se prepara con mucho amor para los clientes, es como que estuviéramos comiendo en casa. Nuestros fuertes son pizzas y pastas. Nosotros seguimos en la lucha, nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos trabajando. Desde acá al restaurante, el cliente nos llama, nosotros trabajamos para ellos. Preparamos los alimentos con amor, con esa pasión y esa dedicación que siempre se nos caracteriza. Yo los invito a que visiten la página Comprale Aguate. Con esta ayuda que nos harán, ustedes estarán apoyando a muchas familias. Yo los invito, Comprale Aguate. Comprale Aguate. Comprale Aguate. Comprale Aguate. Comprale Aguate. Comprale Aguate. Comprale Aguate.